hola amigos saludos y bienvenidos otro sábado más hoy os traigo una receta de macarons que es un escándalo los ves y piensas como lo voy a hacer yo esto pues sí que los puedes hacer yo te doy los trocos y la manera más fácil de hacerlo te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos también estamos azúcar glas en un bol y así nos libramos de los gromos también estamos también harina y este paso es muy importante así nos queda una masa muy fina y suave y una vez lo tenemos lo mezclamos y lo reservamos el siguiente paso ponemos las claras en un bol y lo batemos cuando empiezan a blanquear vamos echando azúcar poco a poco y seguimos batiendo perfecto cuando las varillas empiezan a dejar marcas ya lo tenemos en su punto a continuación añadimos colorante alimenticio tres gotitas yo he elegido azul pero vosotros podéis escoger el que más os guste lo mezclamos bien siempre de fuera para dentro y así no nos baja la masa fijaos como queda y ahora le añadimos azúcar y la harina que hemos tamizado antes poco a poco también vamos mezclando vamos mezclando añadimos el resto y ya la tenemos lista ponemos la masa en una manga pastelera y vamos dándole formas haciendo unas redondas una vez la tenemos todas les damos unos golpes y así sacamos todas las burbujas y lo llevamos al horno previamente calentado a 150 grados durante 20 minutos mientras tanto vamos con el relleno vamos a utilizar quiso crema lo batimos una vez está sueldo del todo le añadimos leche condensada batimos de nuevo y ya lo tenemos listo fijaos que creímos usted lo reservamos y vamos corriendo al horno que ya está lo abrimos mira las dejamos enfriar completamente y ahora vamos a rellenarlas ponemos la crema en una manga pastelera y vamos rellenando ponemos otra por encima la apretamos un poquito y así de bonitas quedan y así con todas las colocamos en un plato mira que pinta me da ganas de darle un mordisco y así conmigo y así conmigo y así conmigo y así conmigo Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí, dale a me gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. Hasta la próxima. Chao.